Erick Orozco, de 24 años de edad, que conducía una motocicleta, fue atropellado en el kilómetro 241, jurisdicción de Aldea Santa Rita del municipio de San Antonio Sagatepeques. Según hipótesis del percance, el afectado conducía en estado de ebriedad, quien fue trasladado al Hospital Regional de San Marcos con golpes en todo el cuerpo. Fue movilizado personal paramédico a bordo de la unidad AD36 de esa institución. Al llegar al lugar nos encontramos al señor Erick Danilo Orozco, de 24 años, originario de Aldea Santa Rita, quien había sido atropellado por un vehículo desconocido. Lo que presenta son golpes y erosiones en diferentes partes del cuerpo. Se descarta algún tipo de fractura en algún lugar. Es lamentable porque si no tomamos nuestras precauciones estando buenos y sanos, mucho menos lo vamos a hacer en estado de ebriedad. Entonces, por favor, volvemos a reiterar aquel dicho que si usted bebe, mejor lo maneje. El padre del afectado confirmó que su hijo sí iba manejando bajo efectos de licor. Supuestamente, dice que iba a salir un carro ahí de la avenida de la bendición de Santa Rita. Y en eso el muchacho iba cruzando, dice que se lo aventó, pero no identificamos el carro. ¿Cómo se llama su hijo? Él se llama Erick Danilo Orozco Cardona. ¿Cuántos años tiene su hija? Tiene 24. ¿Qué le han dicho? ¿Cómo está el de salud? Pues dice que, pues como la verdad que anda ebrio, entonces no se ha visto bien lo que... Sí, pero si esto no tiene muchas fracturas, son golpes así. Las estadísticas de los diferentes cuerpos de seguridad y socorro sobre las muertes en las carreteras son contradictorias, pero en lo que sí coinciden las autoridades es en señalar a la velocidad, la ebriedad y la distracción por el teléfono móvil como sus mayores causantes. Reporta para 4 News, Eduardo Navarro.